Ay, 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 pero si son los vacancitos de América, únicos y verdaderos ¡Gracias! ¡Está bailando! ¡Felicita captcha! ¡Corchoclococha! ¡Hace su ingreso! ¡El conjunto santiaguero! ¡Los mensajeros de Acobamba! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Vacancitos! ¡Vacancitos! ¡Vacancitos de América! ¡Y no hay más! ¡Gracias! ¡Bailando! ¡Y gozando! ¡Ilma Escobar! ¡Quizpe! ¡Por Pichanaki! ¡Toda la vida! ¡Gracias!